Tenemos una denuncia de desaparición de persona. El truco Samir. Mariano Márquez es el tipo que estaba con Samir esa noche. Lo tiene servido. ¿Qué es lo que está esperando? Si Gabriel no aparece es porque Cervera ya lo encontró. Me están siguiendo. Esto es un allanamiento ilegal, Cervera. Gabriel, sos vos. Gracias.